Lo decíamos al principio, tú eres de esas personas que te ha gustado apoyar nuevos talentos. Pero hay a veces uno que sale en... Ratones. El que se dice familia, bienvenidos, bienvenidos aquí a Defrente con Dímelo King, como siempre. A mí me gusta traerle invitados, estrellas de lujo, directamente desde PR. ¿Todo bien? Ah, el llengoso, llengo, Flo, yo quiero que me lo reciban, por favor. Un fuerte aplauso. Muchas bendiciones y respeto, gracias aquí. Qué duro, qué duro. Qué duro tenerte por acá, mi bro. Colombia que siempre te recibe de la mejor manera, ¿no? La tierrita, ya tú sabes, este es mi segunda casa, súper agradecido, siempre con el amor y el cariño. ¿Cómo te has sentido en estos días? La solar, la gente, siempre las caravanas. Súper cabrón, me hacía falta, me hacía falta cantarle al público porque esta pandemia pues paralizó todo y nos tenía frenado. Y tú sabes que a nosotros nos gusta compartir con el público siempre. Y aparte de eso pues estábamos terminando lo que es el disco nuevo, el Real G4 Live Vol. 4. Y estaba pues un poquito sofocado porque estábamos dándole todos los días. Me hacía falta cogerme un break para acá también. Súper contento de todo lo que está pasando. Tú mencionas a Real G4 Live, uno se va como a la historia de Ñengo y fue un álbum lo que hizo que naciera este movimiento, ¿no? Real G4 Live, es increíble. Yo hablaba con José, con Balvin y él me decía como que hay pocas marcas en el género. Muchos artistas, pero pocas marcas. Exacto. Y saber que tú eres uno de esos pilares que tiene una marca que ha construido en este género urbano es de admirar, ¿no? Gracias, de verdad. Tú sabes que el respeto es mutuo. Yo digo que la conexión con el público es lo que ha mantenido vigente el movimiento año tras año. Y siempre agradecido con mi público y con la bendición de Dios también que tienen que ver mucho en lo que es la carrera de Ñengo Flow. ¿Cómo nace eso, de ese movimiento tuyo, de Real G4 Live? Bueno, yo empiezo rapeando ya como a la edad de los 14 años, chamaquito, en Bayamón, Valencia, Puerto Rico. Y empiezo rapeando, freestyleando con los panas míos por ahí, jodiendo, pero que se veía bien lejos lo que era un movimiento. Nosotros éramos bien fiebrú y fanáticos de lo que era N.W.A., E.C., Dr. Dress, Nude Dog. Bien fanáticos de la música. Mucha música americana. Sí, de los morenos y del Danzor, Supercat, Junior Reef. Todos los jamaiquinos estaban matando duro en los 90 también. Éramos bien fanáticos del Danzor. Y yo digo que fue eso, la escuelita mía que me fue, ¿me entiendes? Como que llevando hasta que firmo con Full Record, que fue la primera compañía que estuve como torpo. Primero, antes de Full Record, para que los que no sabían, tuvimos como Univision. Con Univision, Univision, exacto. Sacamos mi primer disco, pues terminó el contrato con Univision y ahí pues firmo con Nardo para Sangre Nueva. Salimos en Sangre Nueva después de eso. ¿Fue como qué? ¿Como 2005 por ahí? Por ahí, más o menos, 2005, 2006. Luego de Sangre Nueva, pues me quedo haciendo mis tape en la calle, nosotros independientes. Y llega a los oídos de Full Record, ahí firmamos con Full Record, tuvimos un par de años con ellos también. Luego de eso estuvimos en Millones Record, que ahí es donde nace Gotay, Novi Yori, John Jay. Que ahí fueron parte de ese movimiento, entrando aquí durísimo. Una generación dura, ¿no? Exacto. Incluso el tema con Gotay aquí, eso es un éxito. Pero que ya, pues como nosotros éramos fanáticos, perdona que te interrumpa, veníamos jodiendo con eso en WWE, pues yo siempre pensaba, yo quiero crear mi propio movimiento, quiero hacer lo mío también, no quiero quedarme debajo del manto de nadie. Y yo dije, esta es la oportunidad, cuando terminé los contratos con Millones, ahora yo voy a hacer lo mío, porque ya tengo el equipo y el conocimiento de poder echarlo para adelante. Y ahí es donde nace Real G for Life. De crear tu propio sello, de poder impulsar también. Exacto, y poder impulsar otros artistas también bajo el sello. Y eso, digo, el género urbano siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Como que van jalando nuevas generaciones que quizás, yo siempre lo he dicho, siempre pongo el ejemplo de la salsa y otro género, que quizás faltó eso como para que estuvieran viviendo. Eso mismo, es verdad, tienen la razón, si ellos hubieran evolucionado y hubieran grabado con los chamacos nuevos, pues yo creo que hubieran llegado un poquito más lejos. Porque si no se hubieran cerrado tanto en lo que eran los élites, pues a lo mejor hubieran llegado un poquito más lejos, porque acuérdate que esto tú tienes que ir sembrando semillas, nosotros nos vamos a poner viejos, vienen chamaquitos nuevos por ahí detrás. Y tú tienes que darle la mano y el conocimiento para que ellos puedan llevar el movimiento a otro nivel y esto siga creciendo y dura año tras año, ¿me entiendes? Nada más pensando en sangre nueva, o sea, que ya empezaron a mostrar una nueva generación de reggaetón, o sea, ya esas personas estaban visionando de que había que hacer eso, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces eso fue la visión también que tú tuviste. Claro, hacer la escuela, porque yo de todo eso aprendí un poco y lo adapté a lo que es el movimiento Real G for Life, esa fue la escuelita como tal. ¿Sabías que te tenía que convertir en un empresario también, de que no era solamente hacer música? Bueno, tenía conocimiento, no lo sabía, tuve que hacerlo a cojones, ¿me entiendes? Porque, bueno, no tenía todavía el conocimiento, pero de los cantazos no aprendes. Y sabía porque tenía que ponerme serio porque se iba a convertir en un negocio serio, donde iba a bregar con gente seria y empresarios de altura. Y tuve que aplicarle y aprender de los cantazos y de las cojas pendejos. Cuando estuviste firmado, por ejemplo, con Univision, con Full Records, que cuando uno escucha a los jóvenes, ah, firmó, que se engavetan los artistas, que no sacan la música. ¿Qué es lo más feo de pronto de estar firmado con un sello? Es que el negocio lo escoges tú primero que nada, mi rey, tú tienes que saber lo que tú firmas, porque si tú firmas al garete sin leer, estás jodido, ¿me entiendes? Y cada negocio es distinto. Yo digo que todos los que se quedan bajo en gavetón, como tú dices, es porque no tuvieron a lo mejor el conocimiento, no leyeron bien, no se asesoraron bien y firmaron a lo loco, quizás por dejarse llevar por la plata, o por un carro, por una casa. Pero eso sigue, ¿me entiendes? Eso no es todo. Y a lo mejor pues no pensaron las cosas bien y firmaron a lo loco por no leer bien. Pero yo, gracias a papá Dios, pues mi mamá, tú sabes que es una veterana y siempre me dijo, lo que vayas a firmar tienes que leerlo bien, porque si no, te vas a joder tú solito. Y el conocimiento que me inculcó Vicky me ha ayudado mucho también. ¿Hay artistas también que llegaron a decirte a ti como que, hey, mira, esto es así? Claro, claro. ¿Cómo quién? ¿Qué tú recuerdas? De la vieja escuela, Maggie Ram y Yaga también, que ellos estuvieron conmigo en Full Record. El mismo Nardo me asesoró muchas veces también, que los respeto un montón, sabe que cuentan conmigo siempre para las que sea. Y te puedo decir, Voltio, es mi hermano también, me asesoró mucho. Aprendí, cogí un poquito de eso, ¿entiendes? Uno por cabeza ajena no aprende nada. Yo aprendí de los cantazos, pero como yo sé que ya ellos tenían conocimiento y llevaban más rato en el género, pues dije, hay que adaptar eso porque sí. Son cosas que te lo están diciendo los veteranos por algo. Claro, te lo están diciendo por algo, ¿sí? Claro, claro. ¿Primer álbum que tú sacaste? Flow Callejero, que fue con Univision. Con Univision. Sí, ya tenía Mistake en la calle sonando, pero un álbum como tal original. Digo, profesional fue con Univision. En ese álbum tenías incluso... Sí, salía Don Omar. Don Omar, ¿no? O sea, colaboraciones súper duras. Yo tenía amistad con ellos de la calle. Todavía yo estaba rapeando en la calle, pero ya ellos me conocían porque nos trepábamos a cantar en Parque Cuestre y en todos esos sitios. Y yo corría en motora con Don Omar por ahí antes de pegarme como tal en el género. ¿Fue él el que te presentó o quién fue? Sí, sale presentándome. ¿Fue un video, no? Sí, tenemos una amistad hoy súper cabrona también. Sabe que lo respeto mucho y agradecido. Él sale presentándome en lo que es el documental de Univision de cuando estábamos haciendo el Behind the Scene de Flow Callejero. ¿Cómo tú puedes describir a Don Omar, hermano? Una máquina de guerra. Un tipo versátil. Oye, alguien que... Una persona que como persona tiene mi respeto también. Sabe que lo admiro, lo quiero con cojones. Como cantante es una bestia porque se entrepa en cualquier ritmo. Yo digo que hace falta en el género, de verdad. Porque es una persona que inculcó muchas cosas cabrona en este género y lo hizo crecer también. Pronto mucha gente también como que esperando el regreso de Don. ¿Tú cómo lo has visto, el regreso de Don? Yo digo que tiene que apretar más, pero Don Omar es Don Omar. Si él se pone para la vuelta y aprieta como tiene que ser, tú sabes que su esquina está ahí, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hay que meterle porque... Su lugar. Todo campo, claro, su lugar está ahí. Lo que pasa es que tiene que meterle caña porque es como todo, ¿me entiendes? Es todo un gimnasio, ¿me entiendes? El estudio es un gimnasio. Tú tienes que estar ahí día tras día para que el flow se mantenga vigente. Y lo que esté sonando. Porque todo va naciendo y todo va cambiando día a día. Vino el trap, vino el drill. Hay muchos géneros que han pasado después de él. Y tú tienes que adaptarte a todos esos climas, ¿me entiendes? Para poder evolucionar, perdona. Pues como te estaba diciendo, que vino el trap y el drill y han pasado muchos géneros también. Y tienes que estar con los chamacos nuevos, ¿me entiendes? Mano a mano para que esté fluyendo también. Y el palabreo, ¿no? El palabreo que hay en la calle también. Exacto, la jerga cambia. Hay que estar en la calle también porque cambia, te puedo decir, cada tres años, cada dos años la jerga cambia de la calle. Son otros códigos. ¿En qué momento, por ejemplo, tú dices que ya te estás volviendo, ves que te estás volviendo un artista internacional, que ya tu música está traspasando fronteras? Cuando sale el tema de Matador. Matador, sí. Porque empezó a abrir otras puertas. Ya yo venía de lo que era la plataforma del hip hop y el rap en español, el malianteo. Pero cuando evolucionó para el reggaetón, que empiezo a grabar con Gotay y con Novi Yori, ahí yo tuve otro escalón más porque ahí me adaptaron otras personas que no me habían escuchado. Se metió para otras plazas como España, Argentina, Italia, London. Un montón de sitios que todavía no me habían escuchado. Yo digo que el que el fuetazo duro fue con Matador. Que ahí fue que yo dije, hay que irnos por esta línea porque está azotando duro el reggaetón y a la gente le gustó, pues hay que darle por ahí. Bueno, tú hiciste, yo creo que Real G4L salió, ¿qué? ¿2011 o 2010? 2010 si no me equivoco. 10, 11 por ahí. Exacto, 10 para 11 por ahí. Hiciste el uno. Estaba en grillete, tenía un grillete con una candela. ¿Eso por qué fue? Que te cogieron... Me cogieron con una pistola en Puerto Rico, dentro de un carro. Bueno, hiciste uno. Viste que el nombre Real G4L tomó fuerza, a la gente le gustó. Sacaste el segundo álbum también. De esos dos álbums hubo dos canciones, creo que ¿Cuándo me dirás? Cuando me dirás, Tú me tientas también. Tú me tientas también, que aquí bueno, para pensar eso, güey. Cuando me dirás fue un bombazo durísimo, Noche Fría. Noche Fría. También viene de ahí, del principio. Y ahí fue que Colombia me adaptó como tal también, que nosotros entramos para aquí durísimo. La importancia de los álbums como tal en un artista. Por ejemplo, en estos momentos yo veo mucho artista, mucha música, y quizás todavía hay artistas sacando álbum. Tú sacaste uno también, recientemente uno. Pero en este tiempo es complicado por cómo la gente está consumiendo también las canciones. Pero para un artista, la importancia de un álbum, ¿Cuál es? Que se convierte en un fenómeno. Que no hacer un disco por hacerlo. Hacer un disco que se convierte en un fenómeno y la gente ya te vea con otros ojos. Porque de tirar música, yo puedo tirar música todos los días. Pero me gusta mantener también lo que es la cultura de Real D for Life. Que la gente pueda disfrutar de un disco también, ¿Me entiendes? Y superar uno tras otro. Y yo sé que con el 4 no vamos a fallar. ¿El 4? Tú vas a ver, yo hablo con la música, a mí no me gusta roncarlo. Cuando salga, tú vas a ver lo que yo te digo. ¿Cuál es la entrevista? Y acuerdas en esto. No, y yo creo que la gente también esperando de eso, ¿no? Había sacado otros álbums. Sí, sí. Con otros no. Digo salió también, quedó durísimo, que fue en la pandemia. Bueno, ahí está Anuel, está Jeico. Y Cortés, My Towers. My Towers. Siempre has tenido tú también como ese respeto, ¿no? De todas las generaciones. Porque lo decíamos al principio, tú eres de esas personas que te ha gustado apoyar nuevos talentos. Pero hay a veces uno que sale malito. Eso es como tal. De cada acuerdo a lo que tiene en su corazón, mi rey. Y yo cumplo con ser puro siempre y bregar bien. Ahora, si tú me haces una ratonería, no esperes que yo me ría contigo, porque te voy a hacer tres para atrás por ratón, ¿entiendes? Yo te doy siempre la confianza. Toma, aquí está, este es el camino. Si hay a tú, si lo agradeces o te quieres escrachar. Pero fíjate que todos los que has sacado tú ahí, o sea, te pones el ojo, es porque es ahí ya. Gracias a papá Dios. ¿Qué te acuerdas? Anuel, Darel. Anuel, Darel, Farruko. John Zeta. John Zeta, Novi Giori. Este, cuando estaba empezando, J. Álvarez. Este, My Towers mismo. Bad Bunny. Casi todito. Wow, increíble, ¿no? Casi todito. O sea, todos... Darel. Exitosos, Darel. Casi todos. Farina, que es de ustedes. También, la oportunidad que leíte a Farina, también. Ray y Toby. Wow. Un montón. Salió duro bajo Real J, que ya estaban sonando, pero cuando se conectaron con la Real J fue que reventaron duro. Incluso en estos... Y que tienen mi respeto también, durísimo. En estos días, se te vio grabando con Ryan un video de una canción de un Remy, creo que es Jordan. Estamos organizando a ver si hacemos el video aquí ya mismo también. ¿Pero qué pasó con ese tema? ¿Por qué no ha salido? Porque lo aguantaron, porque como no podían hacer el video, pues yo estaba tratando de llevarme a Ryan para Miami para hacer el video allá. Pero como había un problemita con lo de Revolu del pasaporte y eso, pues estaba organizando a cada artista para poderlos traer para acá y hacer el video acá. Pero nosotros estamos para él. Él lo sabe. Pero firme que te esté fijando. O sea, ya lo hiciste con Ray y Toby, con Farina y con esta generación. Yo empecé igual, mi Ray. Yo empecé igual. Yo vengo de abajo, ¿me entiendes? Y no es para menos que yo le devuelve ese amor a Colombia que me han dado durante tantos años. Y hay un talento hijo de puta aquí en Colombia, ¿me entiendes? Y yo los apoyo. Y es una familia. Colombia y Puerto Rico es una familia. ¿Cómo te enteraste tú de Ryan, del talento de Ryan? Pues cada vez que venía para acá siempre me estaban poniendo canciones del chamaquito y lo empecé a escuchar en la radio. Y un día pues me hizo el acercamiento y dije, pues vamos para encima, vamos a meter mano, cuenta conmigo. Y ahí es que nace el remix. Y le digo, te voy a dar la mano, voy a montarle a estos ministros y vamos para encima. Y lo ayudé con esa vuelta. Y le está yendo súper bien. Durísimo. Ahora lo vi que estaba por Europa partiendo durísimo. Que bueno y me alegro mucho porque es un chamaco que viene de abajo también. En estos momentos, o sea, tú tienes ese sello ya, un sello constituido, ¿no? Sí, Real G4L. ¿Qué artista en estos momentos tiene tu sello? Bueno, ahora mismo, mi rey, yo siempre los artistas que están bajo Real G4L, todo ha sido contratos de palabras porque yo soy un hombre, ¿me entiendes? A mí, para mí, vale más la palabra. O sea, tú no lo empaperas. Sí, sí, no, pero ellos saben, ¿me entiendes? Para mí vale más la palabra que un papel, de verdad. Porque para mí la hombría depende de la palabra. Yo te doy a ti, por eso te he estado diciendo ahorita, yo te doy la oportunidad. Está en ti. Pero ahora firmado como tal viene Meluchi, que es la chamaquita que presenté ayer, en el solar que viene durísimo. ¿Ella dónde es? Es colombiana, pero vive en Nueva York, sí, pero es de aquí de Medallia. Ok. Pero se creó en Nueva York y tiene un talento súper brutal, versátil. ¿Ella está en el álbum también? De D. Go. D. Go. Ahí fue que hizo su debut. Porque yo me bajé un día de cantar de una tarima en Nueva York y me dijo, tú vas a escuchar la voz más dura de Colombia que tú no has escuchado en tu vida. Y me fronteó durísimo y yo dije, eso hay que verlo en un estudio. Y cuando me enseñó la música me impresionó. Y yo dije, pues dale, te voy a poner a debutar en D. Go. Y la grabé por primera vez para el disco. Características que tenga que tener un artista que te guste a ti, Ñengo. Ser puro, leal, tener talento y no torcerse. Qué doce tú esa. Y es complicado de encontrarlos también porque esa última que tú estás diciendo. Hay, hay, hay. Porque en la calle hay mucho talento. Hay ratones, pero hay gente buena. Tú sabes cómo es esto, mi traigo. Sí, es complicado. Es complicado el género también porque mucha gente empieza a hablarle. Mucho disparate, exacto, exacto. Y otros que empiezan también pues a hablarle al oído a los talentos. Exacto, a meterle veneno. Sí, y es lo complicado. Bueno, Puerto Rico. Ahora mismo también hay otra generación. Lo mencionábamos ahorita. Dentro de esa generación pues está ahora mismo Bad Bunny, una torre del movimiento. Que incluso en uno de sus álbumes, ahora que sacó, tiene de las canciones más exitosas que es Zafajera. Duro. Estás tú ahí también. ¿Cómo es tu relación con el Coneo? Súper cabrona porque ese chamaquito nunca se lo ha olvidado. Nada. Y siempre ha sido agradecido desde el día uno. Incluso tenemos unas sorpresitas por ahí pendientes que salen ya mismo a explotar duro la calle. ¿Cómo lo conoces tú a Bad Bunny? Por parte de Luyan. Luyan me lo lleva un día. Él me dice, mira, estoy plegando con este chamaco que lo vamos a reventar ahora. Y quisiera grabar algo contigo. Y lo llevan a casa, a Cagua. Que yo estaba viviendo por ese tiempo en Cagua, en Puerto Rico. Le dije, dale, vamos a meter mano. Y grabé un tema para él. Y después ellos grabaron, hoy yo quiero beber para el disco mío. Que fue Real G3 si no me equivoco. Pero duro, ¿no? Desde, 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 eso, la primera vez fue como Dile, creo que. Dile, Dile, exacto, fue para Dile. Dile. Para eso fue para el Rimes. Para el Rimes de Dile, cierto. Para eso fue que ellos me llamaron, exacto. Y después de eso nosotros hicimos un tema que no salió nunca, que se quedó guardado. Y luego eso hicimos, hoy yo voy a beber. ¿Tú te esperabas de pronto ese, ese llamado de Bad Bunny, digámoslo así? Porque, sea lo que sea, él se fue a un nivel grandísimo. Y tú te esperabas el llamado a que hiciera parte de ese álbum de... Bueno, para mí me tomó de sorpresa, pero no es para menos porque el chamaco siempre ha tenido respeto hacia mí, ¿me entiendes? Y yo, pues, no me lo esperaba, pero yo dije, cuando me tiró que lo que va a salir de aquí es una bomba. Me llamó sorpresa, me dijo, mira, ¿te puedes montar de ahí para mañana? Y yo, coño, cabrón, de ahí para mañana está cabrón, pero el chamaquito es puro. Y si tú eres puro conmigo, tú tienes mi respeto. Y si estás en Alaska y eres puro conmigo, para Alaska yo voy, cabrón, ¿me entiendes? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos que yo sé que eso va a quedar aquí. Me tiró un día y me dice, Ñengo, estoy cerrando el disco ya, estoy a la idea, no, me faltan dos canciones, me falta una canción, quiero hacer un tema contigo. Puedes montarte mañana para acá, o yo bajo para donde te digo, pues, vas acá para Puerto Rico, la hacemos aquí, me dijo, chicos, que se me está poniendo difícil la vuelta. Voy a la mañana y dejé todo lo que tenía y arranqué para allá. Y cuando llegué, le dije, ponme el ritmo, empezamos a grabar y la primera canción que grabamos fue Que Malo. Ok. Y cuando terminamos Que Malo, ya yo me voy a ir y me dice, te voy a poner otro ritmo porque después para coger te va a hacer una pendeja y quiero que matas dos pájaros de un tiro. Yo, pues, dale, ponme el ritmo. Y puso el ritmo de esa faera que estaba en base. Y ahí yo lo empecé a sacar y tiré el primer verso que fue lo que tú escuchaste y luego de eso, pues, montan a Joe Williams. A Joe Williams. Exacto. Ya te lo había mostrado así también. ¿El qué? O sea, no, no, no. Él me dice, cuando salga va a ser una sorpresa, te va a gustar mucho. Yo no lo había escuchado con Joe Williams. ¿Tú no sabías que estaba Joe Williams? No, no, yo creía que era él y yo nada más. Pero cuando salió fue un bombazo, pues, esos cabrones partieron durísimos también. Durísimos, baby, hicimos historias, pero para el tema que me llamó como tal fue para Que Malo. Y de ahí, pues, salió esa faera también. Ustedes que vienen de abajo, la mayoría de los que hacen, pues, la música urbana, que están en los barrios, pero ¿qué tan importante llega a ser para ustedes una guerra lirical, una estiraera dentro de este movimiento? Bueno, yo digo que parte de la estiraera de lo que es el reggaetón es esencial porque es como se mide el artista también y se prueba el talento que tiene. Siempre y cuando sepan llevarla, ¿no entiendes? Porque si botan la cabeza, pues, termina todo el mundo jodido. Pero yo digo que es esencial porque la forma de medirse un artista con el otro y probarse también el talento que tiene. Pero ese tipo de tiraderas... Lo único que tienen que ser reales, mala mía. Tienen que ser de verdad, no tirarse por tirarse. De verdad, porque hay cosas que, pues, se ven como muy planeadas, ¿no? Exacto, Monta, y eso a mí no me gusta. ¿Nunca te ha gustado eso? Nunca, 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 nunca. Yo no apoyo eso porque eso es lo mismo que la lucha libre. Como yo te voy a faltar el respeto y después te voy a dar la mano y nos vamos a abrazar. Si te falta el respeto, ¿me entiendes? No, papi. Aquí tú eres serio, yo soy serio. Tú me lo faltas, nos matamos. Incluso, este, una de las guerras más duras también que vimos liricalmente fue la tuya con Coscu. Claro, claro, es así. Y sacamos chispas, chévere. Sí, oye, eso fue duro que dio mucho. ¿Cómo está en estos momentos tu relación con el hombre? Súper bien, súper bien. Ya nosotros somos padres de familia, ¿me entiendes? Y está todo bien. Él en su esquina haciendo lo suyo, yo en lo mío. Él tiene su movimiento también. Y está todo bien, ¿me entiendes? No hay nada que ver. Él en su esquina con sus ministros dándole duro y yo con los míos acá también. Pero está todo bien. En ese tiempo, pues, lo que se hablaba de esa tiradera, recuerdo que era que metía en la calle. Durísimo, durísimo. Incluso, hubo sangre, hubo sangre duro y perdimos compañeros también, ¿me entiendes? Que por eso es que fue una guerra seria. No me gustaría volverla a repetir, pero fue bien seria. Eso sí. ¿Se sale de las manos cuando empieza algo lirical y se mete así? Lo que pasa es que cuando nosotros venimos de la calle, ¿me entiendes? Ya se identifican los combos, empiezan a faltarse y de una vez él tira para acá, ¿me entiendes? Yo soy el gallo de estos ministros y él no va a dejar que le falte el respeto al gallo de ellos. Pues vamos a matarnos a todo el mundo por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y que pase lo que Dios quiera. Que se supone que no fuera así, que lo mantuviéramos en la música, pero somos de la calle los dos, ¿me entiendes? Igual eso es la candela, no todo el mundo sabe llevar las cosas igual. Pero gracias a Dios ya está todo bien. Ya ha solucionado. Exacto. Hay algo también que me llama la atención de tu carrera y es que, digamos, Daddy Yankee, que es considerado pues el líder de este movimiento, en uno de los temas que son más icónicos de él está Ñengo. O sea, se puede decir que Ñengo es de los artistas favoritos también de Yankee. Llegamos a la disco que estabas tú en un apogeo grandísimo y después también fronteamos porque podemos, ¿no? Dos canciones que se siguen escuchando, canciones que las personas de nuevas generaciones siguen escuchando. ¿Cómo es tu relación con Yankee? Mira, yo con Raymond tengo una amistad de hermano durísima, aparte de lo que es la música. Él goza de mi respeto también porque me dio la oportunidad también de colaborar en esos temas que se convirtieron en himnos musicales, en lo que es el género y a nivel mundial. Y él sabe que conmigo cuenta para las que sea y los respeto un montón y tiene mi admiración porque fue el que abrió el camino para todos nosotros por ir para abajo. El llamado cuando tú estabas en ese apogeo y te dicen, hey, ¿cómo fue? O sea, como que, hey, yo quiero que tú hagas parte de este tema, llegamos a la disco. Cuéntame un poquitico de esa experiencia. Tacho, es que un sueño, entiendo, un sueño porque uno está matando pero que te llame el máximo líder también que es uno de los exponentes más duros que lleva tantos años dándole. Es algo súper cabrón, de verdad, como si te regalaran algo en Navidad un niño. El video, el video durísimo que también quedó para la historia. Eso es un combo serio, ¿no? Que hay ahí. Duro. Incluso en esto también volviste a repetir un tema que también sigue sonando, que es difícil de que un tema pase tres meses sonando en estos tiempos, que fue el de Kevo. El de Kevo, 105 Fahrenheit. Se metió durísimo. Se está metiendo. Ese se ha quedado. O sea, la gente todavía... Y ahí le metimos la receta de lo que fueron los primeros Real G. Por eso es que la gente se lo ha gozado tanto también. Está duro. Ayer lo cantamos y se quería caer eso también. Sí, hija. Por aquí hay una magia única. Yo siempre soy agradecido porque esta tierra me ha dado mucho, mucho, mucho. Siempre los combos te acompañan en motocicleta, la vaina. Los barrios, para todos lados. Es que en todo lugar que tú llegas, o sea, eres como de esos artistas extranjeros que más quieren los colombianos. O sea, llengo. Incluso en Bogotá me extrañó. ¿Qué fue lo que sucedió, en fin, en Bogotá? Que no te pudiste presentar a uno de esos eventos. Eran dos eventos. El primero se hizo con normalidad. Pero, ¿qué pasó en el segundo evento? Pues mira, yo soy una persona seria. A mí tú me cumples, yo te voy a cumplir siempre. Pero mi familia depende del negocio, ¿me entiendes? Y se hizo un negocio con esos empresarios de una cantidad de personas. Ok. Y eran dos funciones. Fuimos a la primera, vemos que están pasados de la cantidad. Como quiera, pues no voy a dejar el público a rollo. Ya tú estabas ahí. Claro. O sea, tú fuiste, viste y dijiste, está pasado. Entiendo, porque es mi nombre, papi. Y como quiera, son mi gente. Ellos pagaron una taquilla y ya yo sabía que estaban pasados por mucho. Y le dije al pana, baby, estos ministros estaban pasados. Pero vamos a hacerlo y ya estamos aquí. Pues hice el concierto. Y vamos por encima. Pero los fanáticos no saben. Al otro día, pues me vienen con el mismo chiste. Digo, baby, aquí no somos pendejos tampoco, ¿me entiendes? Porque mi familia depende de esto. Y me da una pena súper cabrona que los fanáticos tengan que pasar por esa situación. Pero si uno no le pone respeto a estos cabrones, no se los pone nadie, ¿me entiendes? Ok, claro. Eso fue lo que pasó, ¿me entiendes? Y pero yo escuché... Por incumplimiento. Pero como quieran, en la primera cumplí, ¿me entiendes? Que si ellos llegan a hacer el otro, pues mera, todo. Por aforo, huele a vuelta en todo. Claro, exacto, exacto. Y para mí es una pena porque a mí no me gusta fallarle a mi público ni a nadie. Ese día, pues, pasó algo bochornoso, digámoslo así, en la discoteca. La gente obviamente muerta por esperarte, pero... Y los entiendo, y los entiendo, los entiendo. Pero si yo me sigo dejando coger de pendejo, entonces mi familia que se joda, y que se joda a todo el mundo. Y ellos también, de pronto. Nunca voy a poner respeto y que todo el mundo haga lo que quiera conmigo. O tú vas a dejar que vengan aquí tus segmentos y hagan lo que quieran contigo. No, nada, hay que hacerse respeto. Hay que poner respeto y que te respeten. Tú respetas para que te respeten. Eso es todo. Y es bueno que también quede claro, porque mucha gente decía, ¿qué habrá pasado en sí? O sea, quedó como esa incertidumbre de que... Exacto. O sea, ¿nunca había pasado algo contigo así? Nunca, nunca en mi vida. Y me pasó por darle la oportunidad a unos empresarios principiantes. Por darle break. Mira, dale, para que crezcas como esto, me vamos a meter mano. Pero coño, vamos a ser claros, mi rey. Porque yo soy una persona pura. No es más nada. Queda claro eso también. Que mucha gente también me estaba preguntando en el día de esa vuelta. ¿En qué se está trabajando, mi hermano? Estamos terminando ya lo que es el Real G4L volumen 4, que estamos ahí de masterizar. Hicimos unos videitos ya hace como dos semanas. Y ready ya mismo para salir a matar con Dios por delante. ¿Para cuándo más o menos sale? Como para verano, si Dios quiere. ¿Para verano? Sí. Y vienen un par de cositas por ahí también de single que vamos a sacar antes del disco. Ay, estás recién también con un tema, ¿no? Sí, sí, también estamos dándole con Conozco la Calle y sacamos también el intro de un disco que va a salir pronto que se llama Crimen Organizado. Que es la de ha pasado el tiempo, pero no ha sido en vano. Está bien dura. Qué duro, qué duro. Líder, de verdad, ¿no? Agradecido porque haya sacado su tiempo. Usted sabe que aquí en Colombia lo respetamos, lo queremos mucho. No, en Colombia no sabe mi respeto. Hasta que yo me muera, ellos saben que yo nunca les voy a fallar, que cuentan conmigo para las que sea. Y le pido disculpas a toda esa gente de Bogotá también por lo que pasó, pero no estaba en mis manos, ¿me entiendes? Ya yo me expliqué. Acuérdate que todo el mundo cuenta el cuento a su manera. Yo estaba esperando la oportunidad para yo poder expresarme también. Le pido disculpas, saben que cuentan conmigo y que estamos aquí siempre. Qué bueno que a pesar de esa falla que tuvieron los empresarios, son nuevos y los apoyaste. Claro. Apoyas nuevos artistas. Incluso los vuelvo a apoyar a los cabrones si hacen las cosas bien. No hay problema. Pero sé transparente, ¿me entiendes? Y a nosotros que también estamos en la lucha, llevando estos podcasts así del Movimiento Urbano de Colombia, creo que es importante tu presencia aquí porque sé que se va a extender la vuelta, mi hermano. Estamos para encima, mi rey. Gracias por todo, gracias por tu tiempo. Mucho respeto y gracias a ti por invitarme al segmento, de verdad. Estamos para usted, nos manda todo lo que vaya a estar estrenando. Es un ánimo venido por ahí caliente, chévere, ni en vosotras hay música buena. ¿Sabes qué nos gustaría para cerrar? Mira, un consejo tuyo. Siempre en las entrevistas para finalizar, me gusta un consejo de ustedes que han llevado tanta experiencia a estos nuevos talentos que están viendo la vuelta aquí en Colombia. Mi gente, que guarden dinero, el que guarda siempre tiene, que no se le tuerzan a los suyos y que sean puros todo el tiempo, que sean puros de corazón, que no se dejen cegar por el dinero. El dinero va y viene, las amistades son para siempre. Qué duro, ¿no? Real G4 Live. Gracias, mi hermano. Ya saben, ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, también estamos súper fuertes. Esto es De Frente con Dímelo Kim. Dímelo Kim. Real G4 Live. De Frente con Dímelo Kim. Dímelo Kim.